Hola chicas Dale ¿Qué te pasa? Están muy bajitas No suben Hola chicas y chicos de Youtube Hoy estamos en un nuevo Dale ¿Qué te pasa Nina? Dale Hoy estamos en un nuevo video y el día de hoy Les voy a hacer un unboxing de todo lo que me llegó Me llegaron cosas Hermosísimas Primero tenemos lo de ¿Qué te regaló? Que ahora después les voy a mostrar Pero primero vamos a empezar por las fundas De los teléfonos personalizadas Bueno, primero Suscríbanse a mi canal, vayan a decirme todos Ahora mismo a mi Instagram, que estoy respondiendo a muchos mensajes Hacete un unboxing de esto Dale mami, ¿qué hay acá? Hacelo Ay, me caí todo Una box Mi cariño Bueno, listo, chao Chao Bueno, primero que nada nos ponemos alcohol Bueno, acá está Y nos ponemos alcoholcito Muy importante Ponerse alcohol Listo Igual se desinfecté todo Pero bueno Como para dar una enseñanza Ok No Otro Unboxing Bueno, empezamos con el primer unboxing Se mueve solo No sé qué puede haber Oh, miren Ay, hay mucho bebé que hay por acá Bueno, y acá tenemos otro Ay, somos una gran familia Bueno, ahora sí seguimos con el unboxing Chao Re mala Cuidado, eh Bueno, empecemos con el unboxing de las fundas del celular Carcasas, alfombras, como yo diría Bueno, vamos a abrirlo Acá vienen fundas que personalicé Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo O sea, cuatro fundas para distintos teléfonos Bueno Ahora les voy a mostrar todas Si las quieren conseguir Van al Instagram de Cover Your Cases Unos genios que me mandaron esas fundas personalizadas Bueno, vamos a ver Ay, ya quiero Top Secret No, me muero Paren Estas son re duras Me encantan Miren esto Yo busqué una foto de internet Y la mandé Tipo, puse foto Ahora se les muestra cómo me quedan No, no, me encanta Vamos Bueno, una es para el teléfono de mi mamá Ese es para el teléfono Esta la hizo mi papá Se la pedió mi papá Y ellos la hicieron súper rápido Ah, no Cubre un montón O sea, tiene estas cosas acá Cubre perfecto El teléfono de mi mamá Mi mamá Hizo como que Ella Como que lo que ella hizo fue diseñarla O sea, todos la diseñamos Pero ella puso fotos De todos O sea, puso fotos conmigo Fotos con mi hermano Fotos con tu mamá Con mi abuela O sea, ella lo que hizo fue poner muchas fotos Y le hicieron la funda Cover Your Cases Te hacen la funda súper rápido Y súper buenas Y bueno, nada Miren Quedan Hermosas Hermosísimas Cubren Genial Y te la hacen para cualquier teléfono Ahora el de mi hermano Vamos a ver Mi hermano buscó esta foto Que es como de Camuflado rojo Y ahora voy a probar la mía Que ya la quiero probar Me va a encantar Ya me encantan O sea No, 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 no Miren esto O sea, encima fue todo como muy rápido Mi hermano buscó en internet Camuflado rojo Se la mandó Me las trajeron Y ya están todas hechas así Hermosas Amo A ver esta Bueno, como yo estoy grabando con mi teléfono Voy a tener que Empezar a grabar con otro Bueno, ya cambié el teléfono Ahora Voy a probar la mía De mármol Ay no, no, no Me encanta Después le voy a poner un fondo de mármol También así queda todo de mármol Para sacar fotos Ay no, no Me encantó Me encantó mal Mirenla bien de cerca O sea Bien de cerca Parece tipo la mesa de mármol Me encanta Lo mejor es que Miren las fundas Cuando compran fundas Que no te dejan probar En los locales En otros locales Bueno No sé si te va a quedar bien o mal Esta por ejemplo Te recubre Te cubre un montón Es súper protectora Y nada Me encantó Así que ya, ya, ya Vayan A En Instagram Cobre y Orgesis Vayan todos a seguirlos Y le dicen Yo quiero hacerme una funda Así, así, así Yo quiero hacerme una funda Así, así, así Le mandan De qué quieren su funda Y se las entregan Y se le hacen envíos Así que nada Genial es La calidad Hermosa Pero encima Ya no voy a sacar Fotos tambor Así Bueno Ahora sí Voy a seguir grabando Con mi teléfono Que graba mucho mejor Que con el que me estoy grabando Ahora Así que nada Recuerden En Instagram Se llama Cover Your Cases Y te mandan tu funda Con el diseño que vos querés La podés diseñar Para cualquier teléfono Así que nada Ahora sí Voy a cambiar de teléfono Bueno Ahora sí Bueno me encanta poder Tipo yo estoy viendo Como me graban Y estoy viendo la funda Re linda Voy a seguir Nada Ahora vamos a ver Estas dos bolsas Llenas de cosas hermosas Con pantuflas Con de todo Ahora vamos a ver Primero quiero Que vayan a hacerme A mi Instagram Y vayan a seguir A ¿Qué te regalo? Re publicidad Quedo Como Ahora sí Tenemos las cremas Ni bien No importa Vayan a seguir A esta cuenta Todos ahora mismo Bueno Además pueden hacer pedidos Pueden enviar lo que quieran Hacer envíos A cualquier lugar Empezamos No 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 Miren esto Es un mate ¿No? Sí Es un mate Miren Tiene el coso este Que te ayuda a sacarlo Lo sacas súper rápido Me muero Mira el amo Un mate con glitters Me encanta No 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 Me encanta Mal Bueno Yo no tomo mate Pero se lo voy a dar A mi Alguna A alguien de mi familia A mi mamá A mi papá Que son adictos al mate Así que Después Que se lo voy a mostrar Me va a encantar Bueno Ahora tenemos Ay no 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 Me Muero No 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 Me muero estas pantuflas Ya me las pruebo Ya Ay amo Son rica lindita Ay me muero Ay me muero lo mejor es que estas pantuflas de palmas quiero que vean por adentro como es lo mejor en la bolsa hay unas iguales que las voy a estar solteando lo mejor es que estas pantuflas que están viendo acá hay unas igualitas en esa bolsa que las voy a sortear en mi instagram otras iguales a estas miren son igualitas estas son mías y estas las voy a sortear en mi instagram cómo participar hiper fácil tienen que ir a esta foto que va a estar en mi instagram le dan like después tienen que comentar tienen que etiquetar a tres amigos o más lo comparten en sus historias y después lo más el paso más importante de todos es que se digan a que te regalo si en apete al regalo y listón perfecto y con este es el paso más importante igual y también me siguen a mí así que estas las voy a dejar después para sortear las voy a dejar por ahí siguiente bolsa no, yo me muero, yo me muero no, 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 no no, 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 no.. mi vaca es bueno tengo uno de unicornio yo y ahora tengo de vaca no, 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 está tremendo es súper calientito miren soy toda una vaca tiene la cola de vaca hay un detalle que está muy bueno que no sé si lo sabía Pero Esto, acá Tiene un cierre para cuando vos querés ir al baño Lo abrís acá Si abre, no lo voy a abrir porque me van a quedar Me van a quedar renuda Bueno, vos lo abrís acá Se sentás, se despilas Y todo lo que tenés que hacer Por ejemplo, no sé, vos estás durmiendo Le levantás a las 3 de la mañana con ganas de ir a hacer pis al baño Le levantás todo el día ¿Abrís el cierre? ¿Me das? Perfecto Así que está muy bueno el cierre acá atrás Así que nada, es una vaca, me encanta Tiene capuchas de las sacadas de la mañana Genial Y falta una cosa Recuerden Recuerden ir a participar sobre el sorteo Se encuentran unas como estas Son ahí Son muy bonitas Pantuflas de Bob Esponja O sea, es una esponja Lo mismo, miren Estás pisando Estás pisando Una colchoneta Estás pisando Es re lindo Me encanta Entonces tenemos estas Y estas Si ustedes quieren de Bob Esponja Quieren de cualquier otro diseño Yo me pedí estas Pero hay muchísimos otros diseños En la página de ¿Qué te regalo? Así que entren al Instagram ¿Qué te regalo? No Y nada Tienen pantuflas Pijamas Agenditas Mate Son millones de cosas Así que vayan Ustedes mismos las pueden comprar Y se las envían También pueden participar del sorteo Ahora me voy a probar estas Que son Bombas nuclear Bueno, mira Pará Si, nada No es súper calentito Para este invierno Tremendo No, no, no Me encanta Miran Miran esto Súper esponjota O sea, me te he hecho bien Que calienta Como al toque Estoy mirando acá En la ventana Del reflejo Soy re diva Soy una potra Soy una vaca No, no Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Recuerden de participar De participar Recuerden de participar De el sorteo este De las pantuflas Estas son las mismas Que estas Están envueltas en el papel Eh Así que Nada Genial Vayan a la foto Participen Ahí en la descripción Tienen Todas las reglas Para participar Recuerden seguir A que te regalo Y nada Les mando un beso enorme Y bueno Nada Les mando un beso enorme Gracias Sigan en Instagram Seguime en TikTok Un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!